Música Este grupo de 60 docentes barranqueños representan este año no solo a la ciudad sino al departamento de Santander en los juegos deportivos del magisterio que se realiza en Tunja, Boyacá en las diferentes disciplinas deportivas como fútbol fútbol sale femenino, voleibol femenino y voleibol masculino Nosotros llevamos un proceso desde marzo, vamos muy motivadas, vamos con las energías full, el entrenamiento, el estado físico hemos sido un grupo muy juicioso que confiamos mucho cada una en lo que tenemos y vamos a lograr el título El ánimo está bien alto, las niñas han estado trabajando muy bien, se está trabajando toda la semana Esperamos obtener el mejor resultado en Tunja con todo el sacrificio y el esfuerzo que vienen haciendo las niñas y la alcaldía municipal y la secretaria de educación con el doctor Oscar Jaramillo a la cabeza Desde hace seis meses con mucho entusiasmo estos hombres y mujeres entrenan arduamente para obtener grandes resultados en este evento deportivo, recreativo y cultural en el que también participan docentes de otras regiones del país Es un honor representar a Santander en estas justas, en este zonal, a realizarse en Tunja del primero al 6 de noviembre El compromiso ha sido duro, ha sido duro porque somos mamás, tenemos hogares, el trabajo, por ende somos docentes y la carga académica cada vez es más pesada, los compromisos, pero no ha sido impedimento no ha sido impedimento para que cada una de nosotros saque su esfuerzo para que asistamos a los entrenamientos Estamos muy bien, estamos entrenando prácticamente todos los días desde que quedamos clasificados a los Juegos Nacionales ya ha sido un entrenamiento de cinco meses donde diariamente entrenamos alguna capacidad física en mirada a tener buenos resultados Los Juegos Magisteriales es uno de los programas liderados por el Ministerio de Educación Nacional que busca preservar los valores deportivos de cada región propiciar la integración y mejorar la calidad de vida y de trabajo en equipo del Magisterio Colombiano bajo un ambiente de cordialidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!